Como parte del compromiso adquirido por Bienestar Estudiantil y la UNED se reúnen con la Delegación del Estudiantado en Huracán Recinto Bluefields, los cuales participan en el X Congreso Estudiantil dedicado al Sistema Educativo Autonómico Regional SEAR a realizarse este 25 y 26 de mayo en el recinto de Bluefields. Bueno, como parte de la Comisión Organizadora del X Congreso Estudiantil, el día de hoy estamos haciendo la visita al recinto de Bluefields para comenzar a revisar que tengamos las condiciones y la logística completa necesarias para atender a nuestros delegados el día 25 y 26 de mayo. Hoy tuvimos una asamblea con los delegados del recinto de Bluefields, que ya le hemos tenido en cada uno de los recintos, para poder explicarle a ellos de qué se trata este Congreso. Porque hay muchos muchachos que es primera vez que participan, que son de primero y segundo año. Junto con ellos también estamos explicándoles la forma en la que cada uno tiene que apoyarnos a trabajar dentro de la actividad del Congreso. Recordemos que el Congreso es de dos días, completamente académico, y por la noche del segundo día tenemos la elección de mi huracán 2022. Entonces, esa es la parte de la asamblea. Pero tenemos todavía cinco días más de trabajo para revisar los espacios de albergue para nuestros delegados, los espacios donde se van a tener las diferentes mesas temáticas. Que para este Congreso estudiantil tenemos una mesa temática acerca de interculturalidad y educación, una mesa temática acerca de género y diversidad, una mesa temática sobre deporte y salud física, una mesa que tiene que ver con el movimiento estudiantil y bienestar estudiantil en la universidad, y la quinta mesa que es acerca de innovación y emprendimiento en Muratán. Ahorita se están realizando reuniones o asambleas estudiantiles de manera permanente con cada uno de los recintos, con el motivo de que los estudiantes conozcan cuáles son las normativas o cuáles son los procedimientos que van a seguir para participar en este Congreso estudiantil. En la reunión del día de hoy nos dijeron que tenemos que ser unas personas muy responsables, que estemos sensuales, y sí, a mi parecer, pues, tenemos que estar tempranos, porque es para enriquecer nuestros propios conocimientos, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy responsables y estar muy tempranos. Un evento muy esperado por la comunidad universitaria. Este 25 y 26 de mayo, desde el recinto de Blue Hills y dedicado al Sistema Educativo Autonómico Regional, celebramos el décimo Congreso Estudiantil Huracán 2022, dialogando conocimientos, saberes y cultura de los pueblos. Juntas y juntas, vamos a disfrutar de este décimo Congreso Estudiantil lleno de cultura y tradición. Con el lema, la educación intercultural fortalece la identidad cultural de los pueblos. Además, nuestros cuatro recintos estarán dando el todo por el todo. Para saber quién será la ganadora de mis unes moracán 2022. ¡Acompáñanos y vivamos minuto a minuto de este grandioso evento educativo y cultural! Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.